creo que mi gente yo soy ricky de bilingüe blog gracias por estar aquí conmigo viendo este vídeo mi gente para los que no me conocen yo soy un americano el inglés es mi idioma materno yo aprendí el español por mi cuenta con la influencia de los dominicanos porque me encanta la cultura dominicana pero yo sé que muchos de ustedes quieren aprender el inglés así que en este canal yo quiero agregar más lecciones en inglés o no en inglés pero pero para ayudarte a aprender el inglés tú me entiendes así que hoy como ven en el título vamos a estar hablado de la pronunciación en específico cómo se pronuncia la th en inglés y la sh esto que vinimos hoy mi gente vamos a empezar así que con la th la th en inglés americano no es tan difícil mi gente no es tan difícil ahora yo he visto en algunos libros que se dice que bueno uno debe pronunciarla como una de en español como dominicano el domingo buenos días bueno si tú eres de lo que pronuncia la de muy suavecito muy muy blando está bien tú puedes usar la th así de esa manera tú puedes pronunciarla de esa manera pero si no si eres muy agresivo al pronunciar la de en español como la verdad la verdad tuve que eso no va a funcionar en el inglés cuando tú quieres usar la th también he visto algunas enseñanzas sobre pronunciar la th como una zeta en vez de decir thank you algunas personas dicen thank you esto suena feo también en inglés así que si tú quieres pronunciar bien la th en inglés esto es lo que yo te recomiendo no sé de ustedes pero a veces me gusta juzgarme de los españoles con su testigo porque para mí suena raro no quiero ofender a nadie pero para mí suena raro porque yo vivo aquí en los estados unidos yo casi nunca escucho a una persona con un testigo así que para mí es muy interesante mira si tú has hecho lo mismo es exactamente lo que tú tienes que hacer para pronunciar la th en inglés por ejemplo cerveza thank you tú ves que suena igualito porque la misma cosa es así de fácil mi gente no estoy jugando con ustedes yo soy americano como le dije yo sé hablar y pronunciar bien el inglés así que es igualito cerveza pero si yo quiero decir pensar think si yo quiero decir el jueves cerveza cerveza hacer weather hacer weather tuve si tú quieres pronunciar mejor la th es la única regla que tengo para ti y no hay más que decir la segunda pronunciación en la que vamos a trabajar es la de sh porque me llevo libras un libro que dice inglés para latino no dice aquí 2 tú yus peak inglés tú yus peak inglés pero aquí en la fonética para ayudarte a pronunciarlo con la fonética de español dice do you speak english 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 no 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 mi gente así no se pronuncia no sé por qué lo escribieron así yo sé por qué porque es difícil enseñar como como se como suena pero yo tengo un consejito para ayudarte a pronunciarlo mejor y este consejo es que tú tienes que empezar lo así como como se hace como 8 pero tiene que alargarlo para que sea más largo y de ahí sale el sonido correcto del vamos a practicar así se hace pero si queremos que sea como una sh tiene que ser más alargado así tú me entiendes así se hace tú me entiendes el inglés no se pronuncia inglés pero inglés 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 tú me entiendes así que no es no es tan difícil para hacer pero yo creo que muchas personas lo pronuncian mal porque sus maestros les enseña de una manera equivocada tú me entiendes vamos a practicar un poquito con alguna palabra lo único que tú tienes que hacer es lo que yo te enseñe en este vídeo así de fácil repite después de mí with thunder 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 this 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 bueno como les fue fue fácil si no yo quiero que rebobine este vídeo para que tú puedas practicar de nuevo a veces uno tiene que practicar pero no hay problema ahora con sh ch wish 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 ahora una palabra con ch para que vean la diferencia which which se nota que es muy corta la palabra no? así que tenemos wish versus wish which ok mira si te está yendo bien yo quiero que tú me de like por favor otra palabra que tenemos fish 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 una palabra más shell 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 bueno mi gente pues hasta aquí el vídeo de hoy no hay más que decir por favor suscríbete al canal dale like comparte el vídeo y comenta abajo con pregunta o lo que sea mi gente que Dios me lo bendiga beat Peque pes y sol cu ¡Suscríbete!